Música Hola que tal mis queridos, I'm an Oversia, bienvenidos una vez más a este su canal, I'm a P3 Yo soy Mari y el día de hoy me encuentro en una barbería en Keep Up Father, perdón Estamos aquí, en el cachorro, estamos aquí, estamos en calle Paloma Negra y con la guapa Ahí está, porque pues me vamos a pintar el cabello, vamos a ver que color queda O nos vamos a rapar, así que pues, acompáñenme a ver esto Música 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 Y pues bueno, vean, así quedó Vean que sí se la rifó El cachorro Me encantó Dinos tus redes, ¿cómo te encuentran? Me encuentran en Instagram como Cachorro Father Y en Instagram de la barbería como King-of-father Muchísimas gracias, cachorro Y vamos a tener una sorpresa para todos ustedes Vamos a tener un sorteo Sigan todas las redes sociales que les vamos a poner Porque ahí vamos a estar sorteando Unas uñitas, un cortecito Por ahí vamos a estar sorteando varias cosas Una sesión fotográfica también Así que por favor vayan a seguir a todos los que les vamos a poner En el comentario destacado Muchísimas gracias Un gusto, un placer, me encantó Al día siguiente Ay, mis queridos hermano ¿Qué les puedo contar? La verdad, me encantó El color de cabello Nunca me había quedado Rosita Siempre me habían quedado como anaranjados O así Este, la verdad Me gustó muchísimo Muchísimas gracias a Cachorro Por este Cambio Después A lo mejor Chansey Nos atrevamos a hacer Este Algún otro color, ¿no? Por ejemplo azul O arcoiris, ¿no? De una vez Este A ver Más adelante ¿Qué se puede hacer? Recuerden que Pues vamos a andar trabajando Por allí con ellos Más adelante Y estoy muy contenta También Y muy emocionada Porque son muchos cambios Los que han pasado aquí Y uno de ellos También es que Ya tenemos Código RAPI Así es El código RAPI es IMEP3 Todo en minúsculas Así como está aquí IMEP3 Todo en minúsculas Para ustedes que son Nuevos usuarios En RAPI Pongan mi código Para que tengan Todos los beneficios Ya que en enero Tienen el 2x1 En varios restaurantes Como el nuevo lanzamiento Tienen el 2x1 En Whopper Long Rodeo Big King Y King de Pollo Así que Vayan a descargar RAPI Ustedes Háganse su cuenta Y como son nuevos usuarios Pongan mi código IMEP3 Todo en minúsculas Y disfruten De todos los beneficios Que RAPI Ofrece En diferentes Productos No solamente Comida Y en dinero Tienen muchísimas Ofertas Hola Estamos aquí Para ayudarlas Pide ya Si tienes RAPI Tienes todo Y bueno mis IMEP lovers Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este Nuevo Cambiecito Espero que También Disfruten De todos los videos Que les estamos subiendo El nuevo contenido Vamos con muchos más Dejen aquí abajito Sus comentarios Para que Nos digan Que más quieren ver En este canal Y ahora si Nosotros nos vemos En un siguiente video Bye Bye Gracias por ver el video.